Quiero terminar con toda la esperanza que quedó Hoy voy a arrancar lo que ha quedado en este corazón Siento que olvidar la última mirada que me dio Fue de ahogar por fin el último recuerdo de su voz Porque he llorado tanto, tanto, tanto que no siento Lágrimas quemándome, ay, quemándome en el cuerpo Ay, de mí que esta maldita luna Porte en mi pecho este dolor Ay, de mí es la última noche ¿Y qué voy a sufrir por este amor? Quiero despertar mirando las estrellas otra vez Hoy van a brillar los cielos que me han visto padecer Creo que el soñar los besos que me has dado por amor Pueden alcanzar para curar mi pobre corazón Voy a quedarme solo, 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 solo y vivo Dejando que se pierda poco a poco en el olvido Ay, de mí que esta maldita luna